Bueno, senador, antes de entrar en materia de lo referente a la CIDH, quiero preguntarle por el futuro político de Oscar Iván Zuluaga, porque hoy, según reveló Laura Palomino, le van a cerrar la indagación preliminar a su hijo, a David Zuluaga, que era la condición necesaria para que Oscar Iván Zuluaga fuera precandidato a la presidencia de la República. ¿A usted le parece que la figura de Zuluaga es suficiente como para que otros candidatos den un paso al costado y el partido se la juegue a fondo por el exministro de Hacienda? Primero déjeme decirle que se hace justicia en el caso de David Zuluaga, porque la campaña de Oscar Iván siempre fue una campaña ajustada a los parámetros legales, a la Constitución y a la ley, y porque ese montaje de Montalegre y de Santos cambió el rumbo de la política colombiana, eso frenó la posibilidad de que Oscar Iván fuera presidente. Por eso me alegra que la Fiscalía General de la Nación cierre ese caso. Segundo, yo sí creo que llegó el momento de que Oscar Iván sea el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República. No solo tiene todos los méritos profesionales y personales, sino que ya fue un hombre que demostró hace ocho años que puede ser presidente de Colombia, que hizo una campaña que le permitió ganar en primera vuelta y que tiene todas las posibilidades de ganar en segunda vuelta. Entonces, sería un acto de generosidad de todos los demás precandidatos si Oscar Iván se presenta a su candidatura a respaldarla. Uniría el partido, uniría alrededor de otros partidos políticos también pueden sumarse, y estoy segura que será un extraordinario candidato y presidente de Colombia. Bueno, senadora, ahí nos da usted noticia, pidiéndole a los otros precandidatos que den un paso al costado, pero quiero preguntarle por los detalles de esa precandidatura. Usted ha sido muy cercana a Oscar Iván Zuluaga. ¿Él qué le ha dicho en términos de tiempos? ¿Cuándo podemos ya estar hablando oficialmente de una precandidatura a la presidencia? Bueno, tenemos que esperar. Oscar Iván siempre ha sido un hombre de instituciones, respetuoso de nuestro partido. Tendrá los diálogos con nuestro líder, fundador del presidente Uribe. No podemos olvidar que Oscar Iván hizo parte de la fundación de este partido, su primer director, que yo aspiraría a que él, una vez que hable con el presidente Uribe, y por supuesto, también con el presidente Duque, porque, querámoslo, no es el presidente del centro democrático, es el presidente de los colombianos, pero por el partido centro democrático, y en los próximos días yo aspiraría a que Oscar Iván pueda presentar su candidatura. Gracias.